¡Ah! Mira esta magia que tengo aquí, todavía la recuerdo. Es la bolsa de puntitos. La voy a hacer bien divertida. Mira, dentro de la bolsa de puntitos tengo dos pañuelos. Uno azul, color azul, y un pañuelo color blanco. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar la bolsa de puntitos y voy a poner los dos pañuelos dentro de la bolsa de puntitos. Y ya ustedes verán que ocurre con un poco de más ya de la tienda mágica de Shaboom. Así que vamos a tomar el pañuelo blanco, que en inglés se dice white, lo vamos a poner acá adentro. Y ahora vamos a poner el pañuelo azul, que en inglés se dice blue, acá adentro. Y cuando encuentre tres, decimos Shaboom, cuente conmigo. A la una, a las dos y a las tres, Shaboom. Y aunque no lo crean, ahora el pañuelo azul es completamente blanco. Y el pañuelo blanco es completamente azul. Ay no, estoy bromeando. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Vamos a tomar el pañuelo azul, lo ponemos acá adentro. Tomamos el pañuelo blanco, lo ponemos acá adentro. Contamos a tres y decimos Shaboom, pero todos tienen que decirlo conmigo. Vamos, cuenta conmigo que tú eres parte de la magia, de la tienda mágica. Vamos a contar a la una, a las dos y a las tres. Shaboom. Y ahora el pañuelo azul tiene puntitos blancos. Y el pañuelo blanco tiene puntitos azules. Ay, me falta un puntito. Sí, es un puntito bien grande que usualmente está en este pañuelo. Y es puntito mi amigo el perrito puntitos. Hola puntitos.